no 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 y se está jugando con mi mamá la cocinita pero no sé qué che lo que está haciendo está pichino pero yo le voy a sufrir que está cocinando a mi mamá, mire, mire, mire mire, mire, mire está así está bien está cocinando está cocinando con una cosa que hace está cocinando ¡Gracias! No, 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 no. Sí, 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 sí. No, 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 no. Voy a comer la sopa. ¿Estás haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está tan grande y jugando a eso? ¿Quién está cocinando ahí? Me está dando agua, me está haciendo ver el amor. ¿Quién está haciendo? Sopa con aguacate y huevo. ¿Sopa con aguacate? Ahí empiezan ya para aprender a cocinar Ya me dio sopa, me dio huevo Y me dio aguacate ¿Cuántas sopas ya? Dos ¿Dos sopas ya? Ya he hecho dos ¿Va a ser más sopa? Sí Mira, viste, es tan grande ¿Dos sopas ya? Sí ¿Dos sopas? ¿Dos sopas? ¿Hab o a ser más santa? ¿Dos sopas? Esto ¡sab o a ser más rara! ¿Dos sopas? ¡Juéltimos! ¿Dos sopas ya me dijeron? ¿A final comentaba? ¿No perdonamos la mía? ¿No? ¿No perdonamos ¿No nos peronamos con el plato y es que veían a qué tal los trecos y ganaron bien porque ganaron bien y no vale no, usted me va a llenar yo me como guau, usted se come la guacata yo me como yo está rico el guau la sopa está rica yo estoy grabando yo no planeé esto y se lo puedo jurar yo no planeé esto yo estaba viendo que la mía estaba llevando algo vaya Isa, vaya mami, traiga más sopita de la que siempre ha traído vaya, 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 mírelo vaya mami, vaya, vaya, corre vaya, traiga más sopita no, Isa no, yo no podía no, yo no podía no, yo no, es que yo yo estaba con Aleja yo estaba con Aleja ya y yo vi que la niña entraba al baño y salía cada rato y yo estaba haciendo cuando Aleja estaba sacando a Aleja yo le deshusté uy, no, Carlos yo no yo no si no se me va miren, yo le puedo jurar que yo no planeé así y yo no le dije que haya que sacara eso yo le dije a Aleja, vamos a ver yo no le vuelvo a recibir nada no, pero es que... miren, el baño está limpio igual, menos mal estaba limpio que es el brazo vos que no vas a tragar a la jata de la mierda ya Aleja, yo también estaba mirando el ca... no, pero es que... no, pero es que... ¡Vamos!